que también no tienen la intención de ayudar a nadie ni que se esté muriendo del hambre. Esa es la situación de Catalina. La información que tenemos es que se compró ahora, se compró, o no sé si fue que le dieron, como en otras ocasiones, que le han dado, le han prestado algún vehículo. Vemos ahí que se está moviendo un camión de compatador de los pequeños y la información que tenemos es que cogieron un préstamo para eso. Ni los regidores, ni secretarios, ni síndicos, ni nadie da información de nada.